El Instituto Municipal de Formación Profesional Básica del Estado, que se llaman ahora los antiguos PCPIS y los antiguos TIP. Lo que os vamos a contar hoy es, primero, situar en el contexto del centro educativo, porque nos parece importante lo que luego vamos a contar, para que se entienda. También hablaremos de cómo iniciamos el proyecto y por qué, cómo hemos hecho la adaptación de las estructuras a nuestro centro y cómo hemos organizado la gestión de la ayuda al alumnado que se encuentra con mayores barreras. Os vamos a traer las dos propuestas que hemos llevado a cabo, los aspectos positivos y las dificultades que nosotros tenemos en nuestro centro, las conclusiones, los retos de futuro y, para terminar, la voz de una de nuestras alumnas. Nuestro centro es de titularidad municipal, son lo que ahora se llaman centros públicos no dependientes del Departamento de Educación. Originalmente se crearon en el año 1990, pero desde entonces ha habido muchos cambios. Fueron PCPIS, ahora son formación reglada y está dentro de FP. Nosotros somos un centro muy chiquitín, solamente tenemos tres especialidades de primero y tres especialidades de segundo. Solamente seis grupos y nuestro profesorado tiene esta habilidad. Puede haber algún cambio, hace dos años tuvimos el cambio de dos personas, pero en general las nueve personas que componemos el equipo somos las nueve personas que estamos siempre. Tampoco hay ningún otro apoyo específico. En este caso tenemos el apoyo del Berrichegune, pero no contamos ni con PT, ni con auxiliares, ni con nada más. Y nuestras tres especialidades formativas son hostelería y turismo, que tenemos cocina y restauración, la familia de imagen personal con peluquería y estética y fabricación mecánica con soldadura y calderería. También nos parece importante situar nuestro centro. Nuestro centro, como sabéis, forma parte de la margen izquierda. Tiene unas tasas de desempleo más altas de Euskadi. Tiene problemas de infraestructura, problemas de vivienda, problemas de convivencia. Y todo esto genera unos espacios que son poco favorecedores para nuestros alumnos y para los jóvenes en general. Hay escasas opciones formativas, laborales y culturales. Nuestro alumno presenta una gran diversidad. Tienen historias escolares complejas, situaciones personales y emocionales que les dificultan el estudio, la asistencia y, bueno, luego otra serie de factores externos que también les afectan. Es un poco por situar el marco en el que nosotros nos movemos. Porque nosotros, bueno, iniciamos el proyecto hace cinco cursos. Iniciamos con el Berreche Gunes Estado y también estábamos tutorizadas por José Ramón Lagos. Comenzamos dos profesoras, la profesora de peluquería y yo, que soy la profesora de formación laboral. Y a lo largo de todo este tiempo se ha ido incorporando el resto del equipo a diferentes niveles, en diferentes situaciones. Ya os hemos comentado que hace dos años iniciaron dos personas nuevas. Nosotros nos iniciamos o nos acercamos al aprendizaje cooperativo porque considerábamos que no estábamos dando respuesta a lo que nuestro alumnado necesitaba. Entonces, para nosotros el aprendizaje cooperativo ha sido un motor de cambio. En principio, de la aplicación mecánica de las estructuras nos hemos adaptado a la realidad. No todo vale. Nosotros tenemos un alumnado muy concreto, con un perfil muy concreto y nos tenemos que adaptar a ellos. Ha resultado inclusivo y participativo. Hemos tenido que adaptar las estructuras que nos venían dadas a la realidad de nuestros alumnos y también al formato del taller. Por ejemplo, hicimos peines al centro, barreños al centro, electrodos giratorios. Todo eso para adaptar las estructuras a lo que es un taller de formación profesional. No quiere decir que no hayamos hecho las estructuras en otros contextos, pero claro, respondía un poco más a lo que se nos venía dando. Por ejemplo, los contenidos de taller. La dificultad que nosotros teníamos era en el taller, en lo que es la formación profesional. ¿Qué nos ha permitido? Pues nos han permitido mejorar la adquisición de las competencias básicas y también los contenidos de taller. Ambas cosas. En cuanto a las modalidades de ayuda, cómo ayudar o cómo gestionar la ayuda a aquellos alumnos que más barreras se encontraban, nosotros organizamos o diseñamos dos formas que son las que vamos a explicar ahora. En una de ellas, una persona ejercía la ayuda sobre la persona que se encontraba más barreras. Y en la otra situación, el otro ejemplo, dos personas se ayudaban mutuamente para ayudar a un compañero que más lo necesitaba. En la primera modalidad era un grupo de 12 alumnos y alumnas y cuatro de ellas tenían dificultades especiales. ¿Qué se hizo? Se repartió a cada una de estas alumnas en un grupo diferente. El alumnado, antes de hacer todo esto, ya conocía los objetivos, ya había realizado estructuras, ya sabía un poco lo que buscábamos y lo que estábamos haciendo. ¿Cómo hacíamos el tema de la ayuda? Bueno, pues se tutorizaba a la alumna que ejercía la ayuda enseñándola a impartir esa ayuda y a cómo gestionarla. Además, ya hemos dicho que había cuatro alumnas con dificultades especiales. Pero bueno, había una de las personas que tenía muchísimas necesidades, entonces la profesora de alguna forma intentaba volcarse en ese grupo. Esto que he dicho aquí suena muy bien, no es tan fácil, porque todos los grupos necesitan ayuda. Un poco por lo que hemos comentado antes. Y luego también, no sé si lo comentamos más adelante, pero que hoy nos ocurría que en el centro hay una diferencia entre lo que es el taller, por ejemplo, hacer unas mechas, hacer un corte, hacer un lavado de cabeza, con lo que son los contenidos teóricos. Entonces, hay alumnos y alumnas que se pueden defender muy bien en el taller y no necesitan la ayuda, sin embargo, en los contenidos más teóricos de la especialidad sí la necesitan, y al revés. Y bueno, pues ahí intentamos un poco casar como podemos, pero bueno, esa es una dificultad que tenemos. Y también se tutoriza a la alumna que va a recibir la ayuda, un poco en función de sus características y de lo que puede aceptar. Esta alumna recibe la ayuda y se habla sobre todo de la aceptación de la ayuda, de las aportaciones al grupo, etc. En la segunda modalidad que hicimos, nos encontrábamos con una situación diferente. No había ningún alumno que pudiese ejercer esa ayuda. Entonces, dividimos el grupo clase en dos grupos, teníamos ocho alumnos, y en dos de ellos había, en uno de ellos había dos personas que por sí solas no podían ejercer la ayuda, pero sí se podían ayudar entre ellos para ejercer la ayuda de un tercero. En este grupo base es donde la profesora volcaba más la ayuda. ¿Cuáles eran las dificultades de este alumno que necesitaba mucha ayuda? Pues escasa escolarización, aprendizaje del idioma, y junto a este tercer alumno había otro cuarto alumno que tampoco también necesitaba ayuda, pero no tanta ayuda. Entonces, todas las estructuras estaban muy pautadas por la profesora, y también la forma y la modalidad en la que se ejercía la ayuda. Y uno de los objetivos era que el trabajo se realizase de forma que todos aportaran algo al grupo. ¿Aspectos positivos de esta ayuda? Bueno, pues que afianza mejor los aprendizajes, para el que lo da, desarrolla habilidades y empatías, aumenta la capacidad de trabajo y la confianza en sí mismos, y el reconocimiento social. Y para el que la recibe, también. Llega a puntos que de otra forma no llegaría solo, hay una mayor implicación, la ayuda la ejerce un igual, participan y forman parte de todas las actividades curriculares del centro, y, bueno, como conclusión, decir que el aprendizaje cooperativo, cuando se realiza en el centro de una forma generalizada, permite una inclusión real del alumno. Hay que tener en cuenta que nosotros nos hemos encontrado, y más en los ejemplos que hemos puesto, con alumnos que tenían dificultades para empezar en el idioma, y que a veces, cuando están en un aula, y cuando están haciendo unos contenidos, aunque sean muy básicos, es muy difícil conseguir esa integración, es muy difícil conseguir que participen. Bueno, pues esto a nosotros nos ha abierto una forma de que participan, de que incluyen, de que están en el grupo. Y hay que decir que ellos y ellas han respondido muy bien. Hay una mejora también de la adquisición de los competencias para todo el alumnado, incluidos los que más barreras presentan. Es un proyecto vivo, se va adaptando a las características y a los perfiles del alumnado, como hemos comentado al principio. Al final, el alumnado es el que es, el grupo es el que llega, no hay un tipo base, cada año tenemos perfiles completamente diferentes. Entonces, tenemos que irnos adaptando para nosotros. Está siendo una herramienta que nos permite adaptarnos al alumnado. Genera satisfacción entre el alumnado por el resultado obtenido y también entre el profesorado. Aumenta el interés y la participación durante todo el proceso de aprendizaje. También mejora el clima del aula y del centro. Y mejora la convivencia, porque hace visibles a todos y a todas los alumnos. Bueno, estará un poco nuestros retos. Mejora integrar la metodología en los retos, en el proyecto de aprendizaje cooperativo. Adaptar la evaluación al proyecto. Mantener vivo el nivel de compromiso. Y continuar y avanzar. Bueno, aquí habíamos grabado a una de las alumnas que había ejercido la ayuda, pero el vídeo no nos quedó muy bien, entonces, bueno, pues la hemos escrito. Después de... A ver, mi profesora me ha pedido que os cuente cómo fue mi experiencia con el aprendizaje cooperativo. Al principio era un poco difícil, porque la compañera a la que tenía que ayudar no se dejaba ayudar. Pero mi profesora me dio consejos para poder ayudarla y poco a poco se dejó ayudar. Ahora ha conseguido hacer cosas que antes no podía y que el resto se hacía. Fue una experiencia buena, porque ayuda a una persona con dificultades. Porque ayudar a una persona con dificultades y que luego ves lo que hace, te sientes bien contigo misma. Y bueno, pues por mi parte... Aplausos Aplausos Aplausos